La Copa América 2024 está claramente amañada. Si el Mundial de Qatar fue una pantomina, y es que a Infantino le vieron regalándole empanadas argentinas, claro, claro indicio del favor a Argentina. Ahora, ¿cómo no va a ser así si Infantino estaba presente en el partido inaugural de la Copa América? Esto es lo que de verdad te quieren vender los críticos. O sea, primer partido, un partido gris de Argentina, y están sudando, están soltando espuma ya por la boca. Pero, ¿qué hablan de Infantino? ¿Qué tienen que decir de esta foto de Infantino en la inauguración de la Eurocopa 2024? No sé de dónde sacan sus películas, y es que se inventan una trama que sólo ellos son capaces de entender. Hombre, si quieres Infantino, no está presente en la inauguración de la Copa América, donde han incluido equipos como México, Estados Unidos, y donde, por cierto, juega el campeón del mundo. Esa es la realidad. Desde luego, brutal gesto de Alphonse Davis, quien para mí fue el mejor de Canadá ayer, una Canadá que presentó un gran partido. También disculpadme por la hora en la que subo el vídeo más tarde de lo habitual, y es que, como bien sabréis, ayer trasnoché para ver a Argentina para hacer el vídeo, esta mañana casi me muero cuando he tenido que ir a trabajar y ha sonado ese despertador, pero ya sabéis que si queréis apoyar, dejad un buen like, porque la de lloros que ha habido, las reacciones con la primera victoria de Argentina, la asistencia, el pase de Messi frente a Canadá... Calcetines en la boca, y esto no ha hecho más que... Muy buenas, amantes y fans del buen fútbol. Pues Messi ayer hacía y rompía nuevos récords, si es que esto es posible, sí, Lionel Messi tiene algunos récords pendientes, y al igual que Cristiano hacía historia participando en una nueva Eurocopa, Lionel Messi también entraba en la historia en su séptima Copa América. 35 partidos, 35 partidos Lionel Messi se convierte en el futbolista con más partidos disputados en estas competiciones de la Comebol. Claro, uno escucha a Edu Aguirre y al club de fans de esta gente, el club de críticos de Lionel Messi, qué triste tiene que ser, toda una carrera odiando a Lionel Messi, tiene que ser muy duro, y evidentemente este tramo final se les está haciendo muy cuesta arriba. Pues hablan de que se han inventado Copas, se han inventado torneos... Yo la verdad no entiendo muy bien cómo funciona este argumento, porque si Francia hubiera ganado la Copa del Mundo, ¿dónde hubieran quedado todas sus acusaciones? Que yo sepa a Francia le pitaron un penalti, que yo sepa en el Mundial, quitando penales, Argentina hubiera salido campeona igual. Pero bueno, no vamos a hablar ni del Mundial. Lo que está claro es que están preocupados. Lo que está claro es que el Messi es un fenómeno viral mundial. El estadio lleno, abarrotado. Messi, todo el mundo quería verle y eso es una realidad. Lo dijo Scaloni, lo dijo Lionel Messi, lo dijo el Dibu. El estado del terreno no puede ser tan lamentable en una competición que tiene que ser tan grande. Sabían desde hace mucho tiempo que se iba a jugar ahí. No puede ser que se presente en un campo, un terreno de juego, en una competición, en un partido inaugural tan lamentable. Y la gente pues no soporta que Messi ocupe las portadas como Messi guía Argentina, Messi aparece... Claro, hablan de los fallos de Lionel Messi. Sí, ayer no fue el mejor partido de Lionel Messi. Por favor, por favor, con las exhibiciones que hemos visto. ¿Cómo podéis estar tan, tan, tan agitados? Los críticos, Edu Aguirre, Tomás Romero, Juanma Rodríguez, Álvaro Morales, no lo pueden soportar. ¿Y sabéis por qué? Porque en un partido gris, porque es un partido gris, donde Canadá, ojo, juega muy bien. De la nada, Messi se saca un pase de la chistera, un pase de mago, de genio, porque como dice Jurgen Klopp, no le hace falta correr. Y si hay un futbolista al que le permite no correr es a Lionel Messi, porque te hace estas cosas. Luego McAllister, pues enseguida se preocupaban por él, por su estado. Y Julián Álvarez, la araña, ese futbolista que te marca en Libertadores, te marca en el Mundial, te marca en su Copa América. Es un crack. La araña, Álvarez, dejadme en caja de comentarios, si pensáis que debe salir sí o sí del City, sí no le van a dar más minutos. Lo que está claro, que todo el mundo quería ver el partido de Argentina, de la escaloneta. Fallaron ocasiones impresionantes, pero ¿visteis a Messi riéndose del portero de Canadá al finalizar el partido? ¿A que no? Messi no tuvo que reírse del portero de nadie, como lo hizo Cristiano Ronaldo, porque fue lamentable, de un gesto que todo el mundo vio en un primer partido, con 39 años. Dedícate a competir, celebra con concienciado, salváis un partido. Hubiera sido lo lógico. Messi, quien aporta una asistencia para Lautaro, es la realidad. Y Alphonse Davies, un futbolista que, por favor, yo pido que no acabe fichando por el Real Madrid, porque es un escándalo, demuestra una vez más, porque esto no le gustará a los madridistas, quién es el futbolista al que admira. Recolectó su camiseta estando en el Paris Saint-Germain. Colgó una foto donde Messi y él, pues, se enganchan y lo levantan del suelo. Pues, por si fuera poco, ayer une a su colección una pieza que va a ser muy cotizada, porque es la del partido inaugural de Messi, en la que será su última Copa América. Y Alphonse Davies se intercambió la camiseta con Lionel Messi. Desde luego no perdió el momento y al finalizar el partido habló y no soltó peste, no soltó críticas. Esta Copa América está preparada. No. Siempre es un honor porque para mí es el mejor del mundo y ha sido un honor jugar contra él y contra Argentina. Esa es la realidad. Luego, yo sinceramente, que a Argentina le saliera este partido así, no brillante, para mí es mejor. Yo opino que esto es lo mejor que le puede pasar a la escaloneta. Para que no se confíen, para que se pongan serios, para que mejoren las cosas que puedan mejorar. El terreno de juego puede influir, pero la escaloneta, por momentos, desconectaba del partido. Cuti Romero no, porque Cuti Romero es impresionante. Muchos me lo comentasteis también en caja de comentarios. Y desde luego, pues, la gente está intranquila. Claro, la sede de la final es en Miami. No, claro, esto ya está preparado. Esto ya está preparado para Argentina. Oye, que no, que si van a jugar, tendrán que jugar y se demostrará en el terreno de juego. Ya, claro, después te hablarán de Brasil, Colombia, Uruguay. Oye, se jugará y se verá qué pasa en el terreno de juego. Pero, relájense, disfruten de la Copa América. Y es que el mundo entero del fútbol no quiso perderse el fenómeno Messi. No quisieron perderse su última Copa América, su partido inaugural, en la que vimos una Argentina, repito, gris. Una Argentina gris, pero que una vez más, con un Messi, que con un par de destellos, te desatasca un partido. Esa es la realidad. No sale a hablar Tomás Roncero. No sale a hablar Edu Aguirre. No sale a hablar nadie. Pedían el Balón de Oro para Cristiano Ronaldo por la Eurocopa. Claro, ¿qué pasará con ese debate, con ese argumento, en caso de que Argentina llegue a fases finales importantes con un Messi imperial? Porque puede pasar. Puede pasar perfectamente. Y ellos lo están teniendo. Calcetín en la boca, porque están agazapados. Están esperando. Están esperando. Y mientras ellos están esperando esa brecha, ese momento de fracaso, ese tropiezo, para criticar, para desprestigiar. El camino está preparado. No tiene seriedad. Bien que se comen todos los partidos. Pero al igual que más de 70.000 personas llenaban el estadio en Estados Unidos, algo impensable días atrás. Porque era algo impensable días atrás. Yo creo que veremos también la diferencia cuando veamos otros partidos. Veremos a ver el lleno de los estadios. Al final es una realidad que Argentina tiene un atractivo mayor. La campeona del mundo. La selección a la que todos quieren vencer. Una selección con Dibu Martínez, que es un futbolista que pone nerviosos a muchísimos otros críticos. Un arquero que ha callado bocas, clasificando con Aston Villa para la Champions del año que viene. Callando a los franceses. Una vez más, que lo hemos visto también con el Marsella. Y ahí no tenían nada que decir. Premiado como mejor arquero portero del mundo. Y Messi daba una asistencia. Julián Álvarez otra vez aparecía. Lautaro Martínez también aparecía y apuntaba en su cita. Y esa es la realidad. Quiero que me dejéis en caja de comentarios qué pensáis ustedes acerca del partido. Desde luego es una locura lo de Messi que aparezca en una séptima Copa América infantino. Pues ya lo estáis viendo en las dos competiciones. Es la realidad. Estuvo presente en una, en otra. A Messi casi le parten el tobillo. Yo creo que esto preocupó a muchísima gente. Han denunciado ataques racistas a este futbolista tras esa acción. Yo creo que eso sobra por completo. Al final esto es cosas que pasan y se quedan en el terreno de juego. Absténganse de criticar, de insultar a absolutamente nadie. Porque si no, os ponéis al mismo nivel que la otra gente que no merece la pena. Lo importante, se sumaron tres puntos. Lo importante, que así reacciona el mundo a Lionel Messi, a Argentina. A esta, su primera victoria, sus tres primeros puntos en la Copa América. Y desde luego, más de uno está muy inquieto. Están intranquilos. Porque saben que pueden revalidar el título. Paso a paso, anulo bufa. Quiero verlo en caja de comentarios. Dejadme saber en caja de comentarios. Dejad un buen like porque ayuda un montón. Y como siempre, os leeré.